Una luz para todos porque entramos en una oscuridad Que no es solo por el hecho de que ganara el no Es el hecho de que ya llevamos esa oscuridad hace rato Necesitamos una luz Necesitamos paz, necesitamos diálogo, necesitamos inclusión Necesitamos tolerancia, mucha tolerancia para poder avanzar ¡No más guerra! ¡No más guerra! ¡No más guerra! ¡No más guerra!